Son 102 los asesinatos cometidos contra mujeres por razón de su género en lo que va de 2017 en Michoacán. Esta cifra fue reconocida por Fabiola Lanís Amano, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana. Los asesinatos cometidos contra mujeres por el hecho de ser mujeres se han contabilizado 102, lamentablemente. Falta ver el proceso que se le va a dar y falta que se defina si se trata o no de feminicidios. Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas son las tres ciudades con el mayor número de muertes de féminas. En total son 14 municipios en los que se implementó la alerta de género. Sobre estas cifras, Alanís Amano informó que la cultura de la denuncia ha crecido debido a que se han puesto a disposición de las víctimas medios de acusación asentados en las nuevas tecnologías de la información. Antes no se denunciaba, antes no existían las nuevas tecnologías de comunicación que ahora nos permiten saber en unos minutos qué está sucediendo con una mujer, nos permite denunciarnos. Michoacán ocupa el lugar número 11 en la tabla de las entidades más inseguras para las mujeres. El 65.5% de las michoacanas declaran haber sido víctimas de la violencia en razón de su género. A los 102 casos se les suman los de dos mujeres muertas durante el fin de semana, las cuales presentaron visibles huellas de violencia, una en el municipio de Tarímbaro, la otra en el Patzingán. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti Video. ¡Gracias!